En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden sentarse por favor y nuestros oyentes, les ruego que nos unamos en esta meditación del día que tiene que ver mucho con la vida diaria de nuestro acontecer y que tiene también que ver con los eventos que nos rodean en esa lucha por la sobrevivencia, en esa lucha por conquistar algo para poder continuar nuestra vida en esta tierra. Es interesante ver en esta parábola cómo se acerca Jesús y establece la comparación que hay entre esta manera de manejar un negocio y lo que es la naturaleza del reino de los cielos. Porque al principio, en el Evangelio, leemos lo siguiente. Sucede, dice Jesús, con el reino de los cielos como con el dueño de una finca. Lo que va a plantear Jesús aquí es la naturaleza del reino de Dios a través de una ilustración propia del día y de su tiempo. Son lo que se está planteando aquí, son rasgos a través de los cuales se vislumbra la naturaleza del reino de los cielos. Y cuando hablamos del reino de los cielos, no es ese reino trascendente que está más allá de esta tierra. El reino de los cielos es una expresión que se usa en el pueblo judío como cuando nosotros oímos en una versión diferente el reino de Dios. Es decir, el dominio o el reinado o el tiempo cuando Dios está gobernando un pueblo. Y toda la gente en nuestro tiempo también usa una expresión muy particular que dice que Dios está en control de todo. Dios está controlando todo lo que ocurre en este mundo. Y en el evangelio también de San Mateo hay una expresión que Jesús dice que ni un cabello de nuestra cabeza cae si no es a través de la voluntad de Dios. Es decir, en el acontecer del mundo se manifiesta el poder de Dios haciendo y rehaciendo el acontecer de nuestra vida. Entonces, ese reinado de Dios se da aquí en nuestro medio, está aquí presente. Y sabemos nosotros que Dios está con nosotros, que el Espíritu Santo está con nosotros y que también los eventos que van ocurriendo están bajo su dirección y de acuerdo a su voluntad. Y nosotros siempre estamos ahí también queriendo hacer la voluntad de Dios aunque nosotros a veces hacemos lo que queremos. Pero en el evangelio lo que se nos está planteando aquí es que el reino de los cielos está entre nosotros, pero no lo vemos. Pero a través de esta parábola hay como una especie de relámpago que ilumina cómo es el dominio de Dios y lo que Él quiere hacer en este mundo. La parábola pone a estos cinco grupos. Uno que vino bien temprano al mercado, se plantó y se colocó en un lugar estratégico para ver a dónde aparecía el contratista que los iba a llevar a hacer el trabajo desde bien temprano. Ellos querían ganar el salario de un día. Ellos pensaban que si llegaban tarde, si llegaban a las nueve o llegaban a las doce, ellos no iban a recibir el salario de un día, iban a recibir más poquito. Entonces, madrugaron, posiblemente antes de las cinco, se levantaron, llegaron al lugar y se plantaron a esperar. Y llegó este hombre a contratarlos. Y luego les dice, les voy a pagar el salario de un día y van a trabajar un día. Y se los llevó. Pero después el señor se fue por ahí a buscar más gente porque parece que él quería aumentar la producción o aumentar la cosecha de su viña. Y entonces se fue. Y como eran nueve, encontró otro grupo que no lo habían contratado. Y aquellos estaban ya desesperados, diciendo que quizás nosotros no vamos a poder trabajar todo el día, no vamos a poder sacar lo necesario para sostener a las familias, darle el alimento a los hijos y pagar las obligaciones que tenían. Entonces, llega este señor y le dice, bueno, yo los llevo, vángase, vamos a trabajar a mi viñedo. Y ellos se sintieron agradecidos porque por lo menos iban a trabajar a partir de las nueve. Después dice que los llevó a su trabajo y él volvió a la plaza a buscar más gente y encontró otro al mediodía, otro grupo. Y también encontró, hizo lo mismo y luego el cuarto grupo a las tres de la tarde. Estos estaban ya desesperados porque no habían tenido chance de tener algo, algunas horas que pudieran garantizarles el sostén de todo el día. Pero estaban allí esperando. ¿Cómo le pasa a los que en este tiempo tienen que esperar que no le dan 40 horas de trabajo, le dan 30, le dan 20 horas, a veces le dan 10 horas o un poquito y entonces se va ajustando ahí tratando de conseguir el salario que necesita porque no los contratan. Entonces, esa es la situación que se da con el tercero, cuarto y quinto grupo. El quinto grupo eran las cinco de la tarde. Imagínense ustedes una persona que está buscando trabajo para sostener a su familia. Pasan las horas del día y no hay nadie que lo emplee. ¿Qué puede estar pensando esta persona? ¿Se siente frustrado? ¿Se siente, digamos, destruido? Tal vez pensando a quién le va a ir a prestar dinero o cómo va a hacer para ir a conseguir alimento porque no ha podido reunir lo necesario. El trabajo no lo ha podido obtener. Entonces, cuando de repente ve que viene el hombre y le dice, ¿y ustedes qué? ¿Por qué no van a trabajar? ¿Por qué están haciendo aquí todo el día sin trabajar? Y dicen, porque nadie nos ha contratado. Y esa es también parte de nuestra realidad. Antiguamente, aquí en este país había abundancia de trabajos bien pagados, pero ahora, en ese tiempo, por lo menos, habían personas que eran contratadas, tenían beneficios, tenían siempre un full time, tenían cantidad de posibilidad de desarrollarse bastante bien, pero en este tiempo, la situación es mucho más complicada, no hay servicios médicos, no hay seguridad social, se les da lo mínimo. A veces, como ya dije, algunas horitas por aquí, otras horas por allá, la gente anda viendo a ver cómo se rebusca el sostén de la semana, del mes, para pagar sus obligaciones. Y así le pasaban a este grupito de las cinco de la tarde. Cuando aparece el señor, él dice, vamos, vamos a mi granja, vamos a trabajar allá, yo les voy a pagar, no se preocupen, y se los lleva. Y ya cuando son las, ya oscurece y llega el tiempo de pagar, ahí es donde comienza la dificultad para algunos de los compañeros de trabajo. Él, el hombre este, que aparentemente es la encarnación del espíritu del reino de los cielos, o la encarnación del espíritu del Dios bondadoso, que se acerca a su pueblo para auxiliarlo, aún a pesar de las inconveniencias y las dificultades que encuentran en su experiencia de vida. Y dice, tráeme a los primeros. Y llevan al último grupito de las cinco de la tarde. Y les dice, bueno, aquí está su salario, este, el salario es de un día. Y se sorprenden porque ellos habían trabajado solo una hora. ¿Por qué fue que este, este hombre les pagó por una hora, les dio el salario de todo un día? La lógica, la, 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 la idea central de acuerdo a nuestra justicia, de acuerdo a los criterios válidos de, que nosotros nos manejamos en una sociedad, es que, si trabajó una hora, una hora hay que pagarle. Esa es, esa es la, la manera en que se nos ha enseñado. Porque no nos, no nos manejamos de acuerdo a los, a nuestros sentimientos, no nos manejamos de acuerdo a nuestra a visión como seres humanos que vivimos en, interactuando entre nosotros mismos y conociendo nuestras relaciones y nuestras dificultades. Si trabajamos una hora, una hora deberíamos recibir. Pero aquel hombre que es la encarnación del Espíritu de Dios dice, no, yo les voy a pagar a ustedes no una hora, sino de acuerdo a las necesidades que ustedes tienen y les da el salario completo, el salario de un día. Que el salario de un día es exactamente lo que necesita para vivir ese día. Y eso es lo que, lo que, lo que hace Dios. Dios nos da lo que realmente necesitamos para vivir el día. Por eso la oración del Señor dice, danos hoy nuestro pan de cada día. No queremos un pedacito de ese pan, queremos el pan completo del día. Y eso es lo que los trabajadores del último grupo están recibiendo. El pago, la dádiva que Dios les da es para el sostenimiento completo de su día para que puedan continuar el día siguiente a buscar otra vez lo que realmente merecen. En el, en el otro grupo, en el primer grupo que entró, hay enojo, hay desconforto, hay desconfianza, molestia, porque el dueño de la granja dio prioridad a esta gente y les pagó por algo que no habían hecho. Y dicen ellos, nosotros trabajamos todo el día y tú vienes y le das a esos todo el salario que nosotros también recibimos y esos casi ni han trabajado. Ahí es donde entra el dueño a explicar que él no está pagando por horas, sino está pagando según la necesidad de aquel que está en aprietos, que está en problemas. y eso es lo que Dios hace con todos nosotros. Pasa el día y muchas veces aunque nosotros no hemos logrado conseguir todo lo que necesitamos, Dios siempre provee lo que nosotros necesitamos para nosotros, nuestros hijos, nuestra familia y aún nos queda algún poquito para dar a otros que tal vez lo necesitan también. Es el Dios bondadoso. Por eso al final de la explicación dice o es que te da envidia que yo sea bondadoso, eso es lo que dice el Señor. Eso es el espíritu mesiánico que se maneja en la época de 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 esa época que viene de redención que se maneja en ser un un régimen un un ambiente donde la la bondad predomina sobre todos los seres humanos donde donde hay preferencia para apoyar a todos aquellos que están en dificultad o en necesidad pero es una especie de hermandad donde todos tienen compasión donde todos tienen amor donde todos tienen ese espíritu de apoyo y de y de servicio. Eso es lo que lo que nos enseña esta parábola del de los labradores y yo creo que también queremos queremos afirmar que nosotros no deberíamos de olvidarnos y ni ni sentir tristeza ni malestar por aquellos que a veces son bendecidos aún cuando creemos que no merecen las bendiciones pero Dios es bueno generoso y puede ayudarnos a entender estas cosas porque tal vez nadie puede digamos este sentirse mal porque otros pueden ser o resolver sus problemas con la ayuda de otros que los rodean a veces nosotros sentimos malestar porque unos reciben beneficios y tal vez a nosotros no los recibimos pero recordemos nosotros que aquel dicho que dice que es más bienaventurado dar que recibir y yo creo que aquí hay parte de esa de ese pensamiento y de ese sentimiento nosotros debemos de sentirnos contentos de que en vez de estar pidiendo y recibiendo nosotros que nosotros podamos dar también a otros en su necesidad y en su dificultad que Dios nos bendiga en este día y que nos pueda dar mayor satisfacción a a nuestra experiencia de vida siendo generosos como lo fue este este mayordomo que estaba contratando a estos trabajadores de todo de modo que todos los que ahora son últimos serán los primeros y los que ahora son primeros serán los últimos eso es lo que dice el evangelio del señor puesto de